Bueno, aquí estamos, vamos a iniciar la ruta, las 10 de la mañana, vamos a hacer el giro de muñeca típico, para que quede guapo, Carlitos, que es que no sé cómo lo haces, ¿eh? Y nada, pensábamos que íbamos a pasar frío, traemos equipación por si acaso, pero nos va a hacer un día elegante, vamos para allá. ¿A que sí, Viti? ¡Hay que correr! Siempre. Joder. Tiene que estar un poco fría, ¿eh? Unas palabras, Viti. Se va a hacer... ¡Hala, tira! De momento esta pedrera es un poco cansina. Bueno, aquí tenemos la nube, que se ha apoderado de nuestra subida, por ahí viene una nube que viene un poco más cargada de agua, quizás, pero vamos a seguir para arriba, esto tiene que cambiar, ¡vamos! ¿Cómo se esquía? ¿Cómo se esquía? Viti agilizando su técnica para bajar por la pedrera, pedrera pindia. ¡Epa! Marcas de otra civilización, quizás estuvieron aquí nuestros amigos, los visitantes. ¡Vamos! Nunca los abre, igual están arriba, espera. Ahora... Trepadita... se podía haber subido por lo fácil pero había que subir por aquí que es más divertido que te parece Viti que había que subir se iban a ir las nubes no se han ido pero ahí están un mar de nubes super chulo como está de bonito mira todo el valle de Pineda precioso ahora vamos a tirar ya para la cumbre aquello es Peña Prieta es el de el de Ay ¿cómo se llama? tres provincias tres provincias pues ya estamos en la cima del super curavacas otra cima bueno estamos aquí en la cima del curavacas nos hemos encontrado estos tres amigos por el camino no queríamos subir porque lo hemos visto mira no se ve o sea que no lo hemos visto pero al final pues hemos tenido la suerte de que se está aquí de puta madre ahora chavales ya sabéis no os quedéis en el puto sofá joder cabrones que sois unos vagos vamos vamos Dani todo terreno todo terreno ¿este otro por donde ha bajado? ah vale vamos ahí venga una culadilla una culadilla tío que si no no mola está grabando ahora está grabando la suerte la suerte la suerte la suerte está grabando la suerte va influge